Hola que tal amigos del canal Toño Clip, sean bienvenidos a otro video más donde hoy haremos un video en lo que es las faldas del cerro de la campana donde me encuentro ahorita sentado, el cerro está a mis espaldas y estoy en la vieja penitenciaría de Hermosillo me lo pidió este video Jesús Paredes Ríos desde Tijuana, amigo, pues aquí vamos a complacerte con tu video de caminar por las faldas del cerro de la campana entonces empezamos con el video pues aquí vamos empezando el recorrido en el cerro de la campana en la vieja penitenciaría de Hermosillo vean las escaleras ahí arriba pues allá arriba vive gente señores aquí vamos a llegar a una canchita de básquet que está aquí, miren hay callejones aquí donde están los taquitos de nada, miren hay un video ahí de los taquitos de nada, si lo pueden buscar vine con mis amigos del trabajo este lugar es súper reconocido aquí en Hermosillo los taquitos de nada bueno, aquí vamos a seguir caminando por las faldas del cerro de la campana también quiero mandarle un saludo a Juan Lerma que ahí se comunica por los comentarios me pidió que le mandara un saludo Juan Lerma, ahí está tu saludo amigo desde el cerro de la campana aquí desde las faldas del cerro de la campana le vamos a meter por esta calle ya la calle de abajo ya ha andado mucho por eso voy a grabar por aquí ahora la calle de abajo es la no reelección creo ahorita vamos a grabar por esta a ver cómo nos va por aquí esas casas viejas es que el cerro de la campana es una colonia muy vieja esta parte de aquí pero conozco poco por aquí o sea, que sí muena con cierta precaución porque sí conozco muy poco por aquí y no es muy recomendable y ya saben, si quieren saludos comenten en la caja comentarios y pidan su saludo y aquí se los damos con mucho gusto muchos callejones para arriba miren esta casa antiquísima esta casa aquí tiene gimnasio y aquí es la no reelección miren pero esa calle ya la he grabado mucho ahí pueden buscar otros videos donde ya caminé por la casa de los duendes y todo eso ahorita vamos a buscar otra entrada hacia los callejones de las faldas del cerro de la campana allá de aquel lado está el centro y esta tiene tope, miren ahí pega con el cerro acá ahí ahí no nos vamos a meter vamos a continuar por la no reelección uno ni se imagina que dentro de estas casas hay restaurantes o lugares donde hay música en la noche aquí está el mentidero donde hacen obras de teatro algún día espero venir aquí al mentidero vamos a entrar por esta callecita miren ahí está el puro cerro de la campana a ver a dónde nos saca esta calle pero aquí hay restaurantes también creo que aquí está uno que se llama Las Olas ahí lo vamos a ver ese restaurante miren es lo que les digo que ni parece miren dicen que aquí se pone muy suave en las noches el ambiente aquí seguimos por los callejones y calles de el cerro de la campana miren hasta donde suben los carros y y y y y y y y y Buenas tardes No pueden faltar las canchitas de básquet Y de fútbol rápido Y la escuela Vamos a ver cómo se llama esta escuela Jardín de niños Facundo Bernal Facundo Bernal se llama la escuela Buenas tardes Vamos a ir por aquí Esta escuela que se ve ahí es la 24 Andamos atrás de la 24 Buenas tardes ¿Cómo se llama la iglesia? Santa Lucía Bueno amigos también quiero agradecerle mucho a Gilberto103 Así me parece su número de usuario Aquí en YouTube Gilberto103 Gracias por tu aportación Por tus gracias Y claro que un saludo A todos los que me siguen desde allá Desde Phoenix, Arizona Y otra vez te lo repito amigo Gilberto103 Muchas gracias por tu aportación Por tus super gracias Hasta luego Saludos Y este video que estamos haciendo aquí Desde el Cerro de la Campana La banda del Cerro de la Campana Me lo pidió Yo Jesús Padre de Ríos Desde Tijuana, Baja California A quien le mando un saludo Un saludo amigo Hasta Tijuana, Baja California Jesús Padre de Ríos A Neto también un seguidor Que es un maratonista de mi canal Ve todos los videos Me comenta Neto muchas gracias también Por seguirme en el canal Y por comentar Y a todos los que me siguen Tal vez algún día Ando pensando hacer unos en vivo Los domingos Para mencionar a todos Los que me escriben ahí Por los comentarios A ver que les parece la idea Para que me digan Si lo hacemos o no Hacerlo los domingos No sé si por Facebook O hacerlo por YouTube Comentenme a ver Si quieren que hagan vivo Los domingos A cierta hora Para estar en contacto Más con ustedes Y pues darle las gracias Más personalmente Y a ver que les parece la idea Bueno amigos Pues ya nos vamos a despedir De aquí Desde esta caminata Que hicimos alrededor De lo que es El Cerro de la Campana Estuvo muy bueno el recorrido Pues uno siempre tiene miedito Por meterse en lugares Que no conoce Pero me metí por todos lados Y estuvo muy tranquilo La verdad No vi peligro por ningún lado Y un saludo A toda la gente De aquí Del Cerro de la Campana De Hermosillo, Sonora Se portaron muy bien Bueno pues sin más Por el momento Me despido No sin antes Pedirles que se suscriban Al canal Que le den like Compartan Y comenten Para seguir creciendo Lo que es este proyecto Otoño Clips Y recuerden Que si quieren que les manden saludos Mándenme un mensaje Y ahí se los mandamos En el siguiente video Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!